Te pasaste tres pueblos, el acalorado vikingazo Ryan Araya para recibir el otoño. Ryan Araya es una de las figuras de la pantalla chica chilena que cuenta con más seguidores. A quien es usualmente cautiva con actualizaciones de sus apariciones en la pantalla chica y deslumbrante belleza. Aquel detalle se pudo observar durante las últimas horas en su cuenta con más de 146.000 seguidores. La periodista enamoró a cientos de cibernautas que llegaron a ver un acalorado y breve registro subido a su perfil. Dicen que llegó el otoño jueves 23 de marzo, máxima 31 grados, escribió la comunicadora en la bajada del registro, que actualmente supera los 8.000 corazones y los dos comentarios. Asimismo, en cuanto a lo que se refiere el video de Ryan Araya, la periodista se lució grabándose en formato selfie. Disfrutando de un tar de piscina ocupando un traje de baño de dos piezas. Esto sin lugar a dudas le valió mucho piropos entre la caja de comentarios. Estos vinieron de parte de los fieles cibernautas quienes no dudaron en destacar su inconfundible encanto. Cierra interrogación que guapa mujer, devuélvete, te pasaste tres pueblos, bellísima, estás bien bonita, linda vista, no entiendo cómo te volviste más joven que antes, definitivamente hermosa te pasas oiga. Le escribieron algunos de los cibernautas en la red social. Ahora sí, adiós verano 2023, te extrañaremos. Señaremos amamos la playa y volver al mar es parte de nuestra motivación durante el año. Nos vamos con toda la energía, bienvenido marzo, señaló la comunicadora. Asimismo, la periodista se mostró muy feliz compartiendo el tiempo con sus hijas y luciéndose frente a la cámara. En el registro, Ryan Araya usó lentes oscuros y un traje de baño de color negro. Puedes revisar el registro completo de la comunicadora a continuación.